11 de septiembre de 2001. Desde ese día, la práctica milenaria de la tortura ya no es la misma. Bajo la capucha, un viaje al extremo de la tortura. Cuando llegas, te construyen para creer que todos son terroristas del peor, que no merecen respirar el aire. Del realizador chileno Patricio Enriquez. Jueves 3 de noviembre, a las 11 de la noche, en cine documental.